Como les comentábamos al principio de este informativo, Jaén ya tiene himno oficial y además la encargada de interpretar por primera de ese himno ha sido la cantadora Carmen Linares, llena de responsabilidad y también de entusiasmo por el privilegio. Para mí es un privilegio estar aquí, que hayan pensado en una voz que se dedica al flamenco, que es la música de las mejores que hay en el mundo, y entonces es una gran responsabilidad, pero estoy muy contenta. Es un orgullo, algo pionero, el que realmente la provincia de Jaén tenga el himno oficial de su provincia, que como digo, será pionero a nivel nacional. Todo un privilegio y todo un honor que haya recaído en mí el encargo de la composición. Como venimos diciendo, la cantadora linarense Carmen Linares hizo una primera versión, posteriormente el tenor Miguel Arjona, acompañado por la orquesta sinfónica del Conservatorio de Jaén, el coro de este conservatorio, y el grupo polifónico de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, interpretaron una versión con varias voces, bajo la batuta del linarense Ángel Luis Pérez Garrido. Con estas versiones del himno de la provincia de Jaén, les dejamos hoy, enseguida vienen más noticias aquí en Canal Sur Televisión. Que tengan una muy buena tarde, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!